Saludos, gente ready, desde aquí, desde el sector de Villas Agrícolas. Personas que a todo le buscan una excusa. Esas son las personas negativas, las que no ven posibilidades en nada. Cualquier cosa que tú le dices, vamos a hacer esto, por ejemplo, vamos a llevar un currículo, pero y eso es seguro. Y tú conoces a alguien ahí, señor, el currículo es una forma de usted estar en la tómbola. No, buscan la excusa que tal vez no es seguro. Seguro solo va a muerte. Si le dice, vamos a comer esto, no, yo no le como eso a nadie. ¿Y qué es eso? Pero señor, pruébelo primero. Usted no sabe si le va a gustar. Y todo es negativo, todo es que no, todo es una excusa. Entonces así se quedan atrapados en el tiempo y no avanzan. No se puede tener una excusa para todo lo que te dicen. Trata de intentarlo, que el día más claro llueve. Tú no sabes dónde está la oportunidad y dónde la puede pegar. Cero excusas, señores. No se puede tener tanta excusa. Hay personas que solo viven de la excusa y no avanzan.